¿Cómo están compañeros? En este momento nos acompaña el abogado Ramiro Aguilar para hablar acerca de las reformas constitucionales o la reforma constitucional, que es una propuesta por parte del Ejecutivo, para que se elimine la limitación o también la prohibición de las bases militares extranjeras aquí en el país. Vamos a hablar con el abogado acerca de esta situación, tener un poco más de conocimiento desde la parte legal, constitucional, ¿qué implicaría este cambio, estas reformas? A ver, primero hay que entender el contexto, es decir, la responsabilidad del Estado respecto a su población es darle seguridad, por eso es que la constitución de cualquier Estado crea sus propias fuerzas armadas, establece su propio sistema punitivo, financia a través del presupuesto importantísimas cantidades de dinero, ejército, policía, fuerza aérea. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué poner o permitir una base militar extranjera? Porque supongo yo que así será la consulta, es decir, no consultarán, quiere usted que los Estados Unidos pongan una base militar, sino una base militar extranjera. ¿Por qué permitir que un tercer país, con sus propios impuestos, con sus propios recursos, financie la seguridad del Ecuador? O sea, ¿será negocio para el otro país y para el contribuyente del otro país? Primera pregunta. Y segundo, ¿no será un debilitamiento innecesario del Estado ecuatoriano respecto de sus propias responsabilidades constitucionales? Porque si el Estado no es capaz de darnos seguridad, si no es capaz de darnos salud, si no es capaz de garantizar la electricidad, entonces ¿para qué sirve el Estado? Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y entonces para qué sirve el Ecuador? Y pensando con una mirada mucho más amplia, bueno, si el Ecuador no sirve, entonces ¿por qué no invadir el Ecuador en el año 2060, 2070? Y si alguien va a invadir el Ecuador en el 2060 o el 2070, ¿qué garantía tiene de que la base extranjera que está aquí nos va a defender? Y también, hoy puede ser que al presidente Novo haya a la derecha, le guste que los Estados Unidos tengan una base militar en el Ecuador, pero si le dejan así como base militar extranjera, mañana puede cambiar el gobierno y puede venir una base china, una base peruana, una base chilena, una base colombiana y siempre hay que pensar, bueno, hay que superar el defecto primero de los ecuatorianos de ver esto a tres minutos después, hay que pensar, hay que hacer una prospección a futuro. Les repito, si el Ecuador como país no tiene los elementos suficientes como para garantizar a sus ciudadanos seguridad, luego alguien se puede preguntar, bueno, ¿y para qué sirve el Ecuador? ¿Me explico? Entonces, no es una cuestión cortita de pensar que la base militar extranjera sirve como supuestamente servía la base de Manta para combatir al narcotráfico, no, no, eso es absurdo. Una decisión de esa naturaleza implica replantearse a largo plazo dos cosas, la utilidad del Estado y la utilidad del país. Pero, por ejemplo, justamente, como usted dice, este análisis a largo plazo lleva tiempo, conlleva este análisis. Sin embargo, el presidente ya envió este proyecto a la Asamblea el día de ayer. Eso quiere decir que ya dentro del legislativo queda el aprobar o rechazar en el pleno de la Asamblea Nacional esta reforma. ¿Cómo sería este proceso? Bueno, sí, claro, pero supongo yo que los legisladores habrán y harán, habrán hecho y harán esta reflexión que usted y yo estamos haciendo en menos de cinco minutos. Es decir, si los legisladores van a venderle al país el cuento de que una base militar extranjera va a resolver los problemas de seguridad que tiene el país, entonces le están mintiendo al país y son irresponsables. Es la peor clase política que ha tenido el Ecuador en toda su historia y la que viene no creo que sea mejor. Pero los ecuatorianos, como tal, los 18 millones ecuatorianos, debemos empoderarnos del concepto de la necesidad de que el Ecuador sobreviva y de que el Ecuador sobreviva con un Estado fortalecido que le dé al ciudadano, dentro de esta idea básica del contrato social, la razón de por qué soy ecuatoriano. ¿Y por qué soy ecuatoriano? Porque hay un Estado que me protege. Ahora, si yo necesito de un tercero que me proteja, entonces ya no necesito el Ecuador. Yo repito, espero que los legisladores hagan al menos esa reflexión para superar el concepto simplista que plantea el gobierno de que con una base militar extranjera aquí se va a resolver el problema de seguridad. Y también el hecho de que no será gratis la contraprestación del tercer país para poner su base militar. Algo pedirá cambio. Es decir, esto nos traería incluso tal vez repercusiones económicas, tomando en cuenta que ya de por sí el país está atravesando una crisis económica. ¿Cómo sería también, por ejemplo, desde ese análisis, qué consecuencias traería, aparte de tener esta visión a nivel internacional de que el Ecuador no puede mantener su seguridad desde el gobierno? A ver, es que depende del país, porque si usted dice que se permiten bases militares extranjeras en el Ecuador, como le digo, puede ser una base norteamericana que les puede gustar a la gente de derecha, puede ser una base china que le puede gustar a la gente izquierda, puede ser una base rusa que le puede gustar a la gente izquierda, puede ser una base colombiana que le puede gustar a Tulcán, una base peruana que le puede gustar a Guaquidas. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿y a qué cuento el tercer país va a venir al Ecuador? O sea, que regalan bases militares, es gratis la base militar, ¿qué va a pedir a cambio? Y probablemente a cambio pedirá lo que ha pedido básicamente los Estados Unidos, inmunidad de jurisdicción para sus soldados, libertad de operaciones para sus aviones. Entonces, bajo esos dos parámetros muy pequeños, ¿qué garantía tiene usted de que la base militar va a servir para mantener la seguridad ecuatoriana y no simplemente como un territorio gratis concedido por el Ecuador para que el país que ponga la base tenga su propia agenda? Porque ahí no entran ni los militares ecuatorianos. Justamente estas, digamos, consecuencias o repercusiones de permitir que entren las bases militares extranjeras es algo que se toma en cuenta, por ejemplo, para la Constitución de 2008, en donde se eliminó este ingreso de las bases militares, pero durante, por ejemplo, estos años, durante varios gobiernos no se ha establecido. Es decir, que tal vez el presidente Novoa ya tuvo incluso acercamientos con otros países en donde ya desde, digamos, desde el exterior ya están como que presionándole al presidente Novoa para que se dé rápido estos cambios, esta incorporación como un referéndum. A ver, el chisme político y la magia de las redes sociales hacen que pueda hacerse público lo que aparentemente, y subrayo aparentemente, es del interés de los Estados Unidos. El interés de los Estados Unidos es poner una base militar en Valtra, en las Galápagos, para tener una base militar en el Pacífico con miras a un posicionamiento frente a quienes de ellos consideran a sus oponentes militares en un conflicto global que podría ser China y Rusia. Entonces, necesitan la isla de Valtra, donde ya tuvieron una base militar en la Segunda Guerra Mundial, para estos fines. ¿De qué le sirve ese al Ecuador? De nada. ¿Qué gana el Ecuador con eso? De nada, porque no es que nos van a condenar la deuda externa, no es que nos van a venir a dar luz, no es que nos van a dar energía eléctrica, no es que nos van a dar visas libres para entrar a los Estados Unidos, no van a dar nada. Pero claro, sí pueden dar, los Estados Unidos sí pueden dar visas, por ejemplo, a los asambleístas que voten o a sus familias que voten por la reforma a la Constitución. Pueden darles un viajecito a Washington para que hagan un cursito. Yo creo que el Ecuador está cedido en soberanía, además por cuatro centavos. Perfecto. También, por ejemplo, ahora tratamos el tema de la Asamblea Nacional. Desde que fue entregado este proyecto de ley en el legislativo, ¿cómo sería el proceso? ¿Esto sería necesario que se cree, por ejemplo, una comisión especializada o que sea acogida por una comisión que ya existe? No, la Asamblea siempre ha creado una comisión de reformas constitucionales, porque reformar la Constitución es algo serio que no puede mezclarse con el trabajo ordinario y copioso de cada una de las comisiones legislativas. Segundo, necesita una socialización importante, una elaboración de informe de primer debate socializable, luego que entra el pleno a primer debate, luego pasa eso a segundo debate y no es una cuestión de un día para otro. De hecho, el gobierno de Novoa no lo verá en este periodo legislativo. No es la intención de Novoa en este punto, me parece a mí, cristalizar propiamente la reforma a la Constitución, sino tratar de, primero, cumplirle a los Estados Unidos, como he dicho. Segundo, crear el pretexto de que la Asamblea es el ente de boicot o el que enlentece los procesos de generación de mecanismos de seguridad. Y tercero, salir en medios con un discurso distinto al problema. Y le voy a decir una cosa, por mí, por mí, pueden hacer del Ecuador toda una base militar si les da la gana, pero ahorita den energía eléctrica. Justamente ese es uno de los problemas, como usted lo señala. Pero, por ejemplo, en este tema de las bases militares, después de que ya sea analizado por la Asamblea Nacional, es decir, ¿este referéndum no podría incluirse dentro del proceso electoral que será en febrero? Más bien, tal vez recaía en la segunda vuelta. Sí, podría ser en la segunda vuelta, porque ya a la consulta popular no le alcanzan a armar a la primera vuelta, quizá a cuatro minutos, pues es en el mes de febrero. Podría ser en segunda vuelta, si es que le someten a consulta popular. Pero la propia Asamblea no va a alcanzar a elaborar un informe definitivo hasta abril del próximo año, no sé, eso no va a pasar. Esto es más, como le digo, un juego de… un juego fato, un juego fato, un juego de manos para desviar la atención de la opinión pública sobre lo fundamental, apagones de 10 horas que pueden incrementarse y que más bien los apagones aparentemente van a durar hasta abril del 2025. Perfecto. Y también, por ejemplo, dentro de este análisis que se hizo y que la primera entrega que hizo el presidente Novoa fue a la Corte Constitucional de este proyecto y en estas conclusiones la Corte Constitucional pidió o dispuso a la Asamblea que el texto aprobado para este supuesto referéndum se incluyan las consideraciones que introducen al cuestionario y también preguntas que tengan que ver con los anexos, por ejemplo, también referente a esta solicitud de referéndum. ¿Cuáles serían estas consideraciones, los anexos? ¿Cómo se vería tal vez? Eso tiene que ponerlo la Asamblea, o sea, la Asamblea es la que tiene que, en el momento en que elabore las reformas y las plasme en un texto normativo, elaborar los anexos para la consulta popular. Pero le repito, yo creo que esto no va a llegar a las elecciones de abril y me parece a mí que el debate debe ser mayor, es decir, no podemos seguir siendo tan simplones los ecuatorianos de pensar que los terceros países nos van a dar arreglando los problemas. Por ejemplo, también ya para finalizar este análisis, tomando en cuenta que en lo que es estadísticas de los candidatos presidenciales de los binomios, actualmente está encabezando aún el presidente Novoa, es decir, él y su binomio, quien le va a acompañar para las elecciones de 2025. Tomando en cuenta este nivel tal vez de popularidad, ¿será una consecuencia tal vez después de que sí se apruebe, que sí exista acogida por parte de la población a esta reforma a la Constitución? No, 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 yo creo que no, yo creo que serán dos, yo entiendo su pregunta, es decir, si quiere, que sí es una pregunta gancho para subir la popularidad al presidente y que el que vote sí vote, además por Novoa. No, 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 eso no va a pasar, eso no va a pasar. El gobierno de Novoa, si se presenta a la reelección, en medio de esta terrible crisis energética, va a ser evaluado directamente por el elector, es decir, la competencia o incompetencia, la eficiencia o ineficiencia, la mentira o la verdad, van a ser evaluados directamente por el elector y la electora en el momento de consignar el voto. Puede votar como le dé la gana en la consulta popular, pero no va a haber ese vínculo, ese gancho que algún asesor trasnochado puede haberle sugerido a Novoa, de que una consulta popular, además trillada con estos lugares comunes de la base de Manta y estas tonterías, funcione como enganche para jalar los votos. Los votos Novoa se los está jugando hoy en el tema de la crisis energética. El hecho también de realizar estas reformas constitucionales incluyen o involucran una gran inversión, como lo que pasó recientemente en la última consulta popular. Para esta ocasión también tendría una inversión casi parecida, igual, ¿cómo sería en el tema económico? Bueno, en el tema económico, primero el financiamiento de la campaña, es decir, hay que el Consejo Nacional Electoral tiene que poner los fondos para la campaña, para las organizaciones políticas que se inscriban tanto patrocinando el sí como el no. La publicidad, que la pague el Estado y la dinámica de las papeletas. El costo se les paga poco, pero se les paga al fin a los miembros de las juntas receptoras del voto. Pero ni siquiera el costo, digamos, que es lo relevante. Lo que es irrelevante aquí es la propia consulta y lo relevante es la vocación del gobierno de querer engañar al pueblo otra vez con consulta popular, que es una cosa que se está haciendo recurrente en el Ecuador. Es decir, no puede ser correcto, no está bien, no es normal que los ecuatorianos sigamos siendo paranoicos de las elecciones y votemos cada seis meses. Del tema que sea, estamos locos, estamos viviendo en permanente campaña por el tema que sea y el gobierno bajo la cortina de esa campaña termina siendo extremadamente ineficiente y llevándole al país a la crisis que tenemos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ramiro. Así es, compañeros. En este momento, como escuchamos al abogado Ramiro Aguilar, acerca de su análisis con respecto a lo que sería la propuesta por parte del Ejecutivo para reformar el artículo 5 de la Constitución referente a la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras aquí en el país. Tal cual como lo hemos escuchado por parte de Ramiro Aguilar, quien señaló que esta propuesta lo que daría a entender a nivel internacional es que el Ecuador tiene un fuerte debilitamiento en cuanto a su seguridad y también hay que recalcar y hizo un llamado también a la población y a la Asamblea Nacional para que se abra un debate y que sea discutible esta situación, para que no se tome ligeramente y que se haga un análisis crítico de cuáles serían las consecuencias y cuáles serían incluso los beneficios, si es que existieran, para que se apruebe esta reforma al artículo 5 de la Constitución. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.